Soy Maribel Mora, senadora andaluza de Podemos. Las personas presas deben cumplir en prisiones cercanas a su lugar de residencia. Esto tiene que ver con su reinserción, porque deben estar cerca de su entorno familiar y de sus allegados, que es ahí a donde van a volver cuando terminen de cumplir la condena. Sin embargo, esto no sucede en la mayoría de los casos en el Estado español. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de la población penitenciaria proviene de circunstancias de pobreza y exclusión social. Por tanto, es muy difícil que su familia pueda ir a visitar. Pero esto, sobre todo, también tiene que ver con que esto dificulta la reinserción de la persona presa y, además, está previsto legalmente. Andalucía, que es la comunidad autónoma que más personas presas tiene y que más prisiones tiene, tiene hasta el 32% de personas presas cumpliendo fuera de Andalucía. Pero sin más eso le incluimos que las provincias andaluzas tienen unas distancias de hasta más de 500 kilómetros, es muchísima la persona presa que cumplen muy alejado de sus familiares y su lugar de residencia. A esto hay que añadir que las comunicaciones en Andalucía, sobre todo en Andalucía Oriental, son muy dificultarias y que es muy difícil la conexión en transporte público en algunas provincias. Esto hace que muchas familias pasen meses sin poderse ver. Por eso vamos a presentar una iniciativa para que el Gobierno acerque a todos los presos a su lugar de residencia, por ejemplo, que no haya ningún preso andaluz fuera de su tierra, como se dice legalmente, y vamos a intentar modificar la legislación penitenciaria para que se diga tasativamente que existe una obligación y un derecho de la persona presa a cumplir en un centro penitenciario lo más cerca posible de su lugar de residencia. Presentamos esta moción con la esperanza de que el nuevo Gobierno dé pasos para que la recepción social a la que nos obliga la Constitución española sea al fin una realidad en nuestro Estado. ¡Gracias!